Hola, me llamo Francisca y hoy les voy a mostrar cómo hacer este maravilloso portabelas empleando bolitas de vidrio. Comencemos. Necesitan un CD, una pistola termo encoladora, una vela y unas 150 canicas o bolitas de vidrio del color que sea. Primero hay que pegar las bolitas en el borde externo del CD hasta completar la circunferencia. Procuren que también haya pegamento entre ellas para asegurar que la construcción sea lo más estable posible. Cuando acaben la primera fila continúen con la segunda intercalando las canicas en el espacio de las bolitas inferiores. El pegamento seca muy rápido, por eso presten atención cuando las colocan. Poco a poco podemos ir imaginándonos cómo va a quedar. Pueden pegar tantos niveles como ustedes quieran. Yo hice siete hileras. Mi portabelas ya está listo. Ahora retire en los hilos de pegamento que cuelgan por fuera. Coloquen una vela y la prenden. La luz es maravillosa. También pueden usar bolitas de todos los colores. Esta vez solo use canicas verdes. Obtendrán lindos reflejos.